No me importa lo que diga aquello, lo que diga aquel, tengo medallas como un coronel Yo estaba tranquilo pero ellos se querían meter conmigo y como jamón los devoroné Se las daban de muy listos y dejaron todas sus mujeres solas y yo me las coroné Eso te competí, contra mi es difícil, mate un obi con carita de crisis Gritando please, merci, take care easy, solo por tweet, hablan shit como Yeezy Pero es que aquí no es así como en TV, que hablas on shit como si fuera un meeting Y vas a vivir por ahí, por así free, te veo por ahí y de ti hago picnic No me importa lo que digan porque estoy en otra liga, aunque la envidia me persiga Para mí son como hormigas, todos comen de mis migas, yo no como lo que digan, les daré pa' que nos sigan Tengo rimas que lastiman porque tienen vitaminas